Vale, viendo el equipo enemigo, vamos a ir con estas runas, ¿vale? Por el tema de la inmovilidad y hacer un poquito más de daño, las resistencias, para aguantar más, para aguantar más, para tener más medida máxima, para tener más sustain en línea, aunque no creo que nos me joda mucho, pero bueno, quieras que no, me molesta cuando voy con la de brujería para pokear, pero bueno. Y está ahí, viendo el equipo enemigo, solo tienen dos APs, pero van a ser dos APs complicadillos, pero bueno, en línea me va a pillar vida y armadura. Eh, sal de hueco, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Jarvan, suport, vamos a ver qué tal, a ver si lo subimos a maestría 7, why not. Lo que os iba a comentar, el Daga hechicero está bien si vas con invocar a Eri para pokear, pero bueno, al final hemos decidido ir tanques, porque mi equipo no hay un puto tanque, ni el top sapio tanque, que sapio una puta Lux, bueno, un... bueno, que al final va top, pero va, da igual. No tenemos tanque, así que voy a ser yo el que vaya a dar de tanque, así que me jodo y me aguanto. Pero bueno, me habría molado ir con... con el Aeri para pokear un poquito, pero bueno, es lo que hay. Voy a bajar un poquito la música, yo creo, un poquitín. La puntita nomás, güey. A ver. ¿Qué opináis de la partida? Me da a mí que hace puta mierda. Hostia, qué guapo el Aeri, ¿no? Sí. Entonces está el lol muy bajo, siempre tengo el lol súper bajo y sinceramente tendría que subirlo más. Tendría que escuchar más el lol. Llamar a pinks y demás. Me subo a la de primeras para ayudar allí y tal, y si... Pues si tengo que pokear o algo, con alguna E por ahí perdida. Pero más nada más subírsela al principio, además, sí que es verdad que le das velocidad de ataque a Sibi. Sibi ahora mismo está rotilla, la cabrón, cuidado. Aunque en early es puta mierda, ¿vale? Ahora mismo, por el cambio que le hicieron y tal, en early es puta mierda, pero el late game es flipante, ¿eh? El cambio que le han hecho. Así que nada, vamos a jugar save. Y ahora... Tampoco voy a pokear mucho porque no tengo ni la daga hechicero ni el invocar aérea. Así que tampoco renta mucho ponerse a tirar Qs y... Bueno, ponerse a tirar es la Qs y renta porque la tengo cada nada y tampoco gasto mucho mana. Y si puedo pokear un poquito y tocar los cojones, pues bueno. Pero vamos, aún así con el bot que tienen... Medito me dan, ¿eh? Vale, van a subir a nivel 2 antes, hay que tener cuidadito. Un buen ahí, la Sibi. Ya está. Vale, me pillo la trampa. Otra trampa ahí, la he hecho bien. La he hecho bien, pero no me la he comido la otra, así que nice. Bueno, gastar un flash y prender está bien, sinceramente. Bastante worth it, ¿eh? Que es lo bueno que tengo las galletas. Con las galletas aguanto lo suyo. Es mejor no usar la E para pokear. Quería poner a prueba... Uh, tenía que haber usado el este con el gordito, a ver si me llega para el gordito. Si no le da al gordo, si me llega, si no. Voy a pinguearlo a ver si me lo deja. Vale, perfecto. Tengo el gordito. Nos damos la otra poti. Total, tengo las galletas también, es lo bueno. Vale. ¡Ey, Vero, un besito! ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Te lo haces tanque o daño? Me lo hago tanque. Me lo hago full tanque. Aunque depende del equipo luego, pero bueno. Además, es como os dije al principio, a partida. No tenemos tanque en el equipo. Ni el top sabe tanque, así que... Voy a tener que ir tanque. Quería ir un poquito a daño, un poquito, pero nada. Mira, coño. Ah, sí, que ha gastado la E, ha gastado la E. Pero como os he dicho, Jarvan está bien siempre y cuando juegues con un ADC agresivo. Y Sibir en Early Game es puta mierda. Vale, así que... Pues lo dicho. Aquí sí puede hacer esto. Y aprovechar. Tengo esta una acción... Han jodido bastante a Sibir. Más de lo que me esperaba. También Leone es muy buen. Y Killin también, que bueno. Quiero generar entre las trampas y la maldita E y la Q y su puta madre. Te revienta el culo en cero coma. Vale. No, 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 no. ¿Dónde va? Y tenía que haber hecho yo flash para el básico, pero bueno. Me posiciono aquí por los minions. No quiero que me sigan atacando los cabrones. Nah. Tenía Leone en breve. Podía haber hecho EQ, pero tampoco le iba a matar, así que... Vale, yo creo que no. Vale. Quería pulsar la línea, pero veo que viene Diana o está por aquí, así que... Good luck. Vale, Diana está por aquí. Cuidado la Lux, que como vaya... Vale. Vamos a pegarnos esto. Vamos a pegar esto. Vamos a ver. Ya sabéis, chicos, la E lo bueno que tiene, además de dar velocidad de ataque. Hacer daño mágico y demás. La velocidad de ataque, además, se la das a tus compañeros, lo cual está bastante bien, sobre todo para romper torres y demás. ¡Ey, comario, un besito! Si se usa junto con la cubo, es... Levantas a todos los que pillas. Bastante divertido como champ, la verdad. ¡Uh! Muchísimo ram ahí. Voy a ir a mid. Voy a decirle a esta que tenga cuidado. Pero voy para mid. Aquí... Van a pasar cosas. Y va a saltar el cabrón. El puto dios del parkour. ¡Vale, te maté! ¡Vale, worth it! Se iba a escapar, si no. Vale, bastante, bastante, worth it. Puede que me estén esperando. Vale, y está por aquí, así que... Lo único es que Kidlin me hace un poquito de content. Por el tema de la AI y eso. Y las trampitas, pero bueno. Pero si la encierro con la ulti, se sale. Y si voy a por ella y tal, no sé que lo haga todo rápido lo de la EQ. Se escapa. Si está rápida ella... Hay un sonido raro de fondo. Si veis un sonido raro de fondo, es el ventilador porque hace un puto calor. Que es inaguantable, en serio. Hay ola de calor. No hay en España, así que os jodéis, tío. Es lo que hay. Que no me... Prefiero no morirme. Es muy divertido, Jarvan. Sí, la verdad es que sí. Bastante divertido. Lo maximizamos en la Q, ¿vale? Pero como os dije, a jugar safe. Llevo dos kills, lo cual está de putísima madre, pero a jugar safe. Más IV va a 0-1, pero bueno. Tiene una 6, tal vez algo. El team ahí, el cabrón. ¿Cómo no jodiendo? El Drake está up, eh. Ante 2 al Drake está up. Además, el Leona, en cuanto se le... Cuando se tira por Sibi, va a tener que estar muy atento porque Kildin no... Evidentemente no va a ser una de... Me meta a full. Kildin va a tener mucho cuidado, sobre todo de mi EQ. Así que... La va a intentar que va, evidentemente. Vale, ahí. Un poquito... Cagada por parte del Leona, pero bueno. Le tiro la E a W. Por ralentizar. No me meto ahí ni de coña. Habría estado bien una EQ. Levantar a dos, darles de hostias, pero ni de coña. Si estuviera Gis, lo habría hecho. Si Gis hubiera bajó, sí lo habría hecho. Un Contragank, por así decirlo. Pero como no es el caso, no lo hago. A lo gordo me lo quedo. A lo gordo lleva mi nombre. ¡Hostia! ¡Lol! No me esperaba que se fuera a meter, la verdad. Hija de... Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Tío, joder. Está esto lleno de trampas en un momento, tío. No puedo hacer nada, no puedo hacer nada. No, me matan. Si me meto, me matan. Así que, ¿ves? Estaba bastante claro que iban a intentar matarme. ¿Ves? Está bastante bien esto. ¿Por qué? Porque al final, en vez de escapar, de intentar escapar, iban a intentar matarme. No me ha matado y ha muerto, así que... Bastante worth it. Va a hacerlo dos. Me tenía que haber quedado ahí a ayudar a pushar un poco. Pero bueno. Fallo mío. Vale. ¿Cuándo os cambiáis al lente del oráculo? Mirad el tema de la misión. 330 de 500. Aún queda. ¿No he leído todo el mensaje? No. Por lo menos no. Uy, no. Nuestro algo de chocolate se va a derretir. No, pues fuera de coñas. Estoy a punto de derretirme. Madre mía. Puto tal lo que hace. Es inaguantable. Vale, el Drixie grab. Me molaría hacérmelo, tío. Es el Hex. Ese me gusta bastante. Está bastante watch. Vale, a ver. Tiene lente el oráculo y tiene pink. Voy a guardar por aquí. Ya sabéis, chicos. Guardar. Lo más importante del dol. Vale, no ser un puto manco. También es importante, pero... Guardar, chicos. Lo corto es mío, lo corto es mío, lo corto es mío. Me lo pido. Muchas gracias por seguirme, Chene. Y me importa. Ken Shiro. También muchas gracias, chicos. Se agradece. Un abrazo muy grande. Vale, ya tengo la R. Eso me mola. Ya tengo la R. Vale, va a ver Ron. De Talon. No sé si ha votado a Boa o a Top. Eso es lo que no sé. Vale. Vale, Leonardo me acabo de gastar la Q, pero... Vale, ya mató a Teemo. G mora ahora. G está muy rota ahora mismo. Un saludo, Chene. Me he ojo de ver tus vídeos en YouTube. Oye, pues un placer, Chene. Gracias por pasarte. Ya sabéis activar la campanita en Twitch. Esas mierdas. ¿Qué ha pasado en Top? Vale, ahí el ping. Que no se diga. Joder, chaval. ¿Cuántos pinges? Madre, niño. No, déjamelo, gordo. Lo pingueo. Déjamelo, déjamelo. Que me sale ya. Vale, tengo que hacerle este. Ahí está. Nice. ¿Cuánto nos queda? Ya tenemos la misión. Ahí está. Misión hecha. Me habría molado que darme el este, pero bueno. Dentro del arco, lo usó hace un rato, así que... No debería de tenerla. Vale, ping. Me cago en la puta, tenía el ping. He tirado la imaginación por la velocidad de ataque. Contrato me lo haga mejor. Vale, vamos a llevar allí. Hacernos el rake. Oh, mira, está... Mira quién está aquí. Joder, el G aquí no... No, eh. G aquí no. Pero ¿qué le pasa? Uno, tres. ¿Va tanque? ¿Qué hace con rejoldo? Ya decía yo, es que le ha dado dos o tres básicos. Digo, bueno, si no quita nada. Ay, que a lo mejor es la nueva will coreana. No sé si estará bien o no, pero... No sé, me ha dejado más vendido que la hostia. Lento el oráculo, ¿vale? Ya alguna vez os saquéis... La misión de los ward. Os pide lento el oráculo siempre, ¿vale? ¿Para cuándo un tran de la peso? Good life, chaval. Un abrazo pico, un saludo. ¿Ya he metido los cambios? Sí. Sé que el G ahora está rotito. Es que esto es lo que me jode de Kidling. Es que me hace mucho counter con eso. La puta, eh. Sí que es verdad que tiene mucho CC, pero claro. Si me metes, sería meterme ahora mismo. Rollo así. Si no, hostias. Yo creo que se la podríamos haber hecho. Simi, eh... ¿Qué haces con tu vida? ¿Ya la levanta así? No. Mierda. Creí que la podría levantar. Tabo que iba a hacer mucho allá. ¿Qué coño iba a hacer si tenía la puta ahí en CD? Glipollas. Sí, no iba a hacer nada. Si Simi se hubiera metido ahí... Pero se ha quedado mucho tiempo aquí mientras yo le daba de hostias. Tengo bastante más daño del que se cree. Claro, bueno, no pasa nada. Al final salió medianamente worth it. Me ha gastado todos los summoners. ¿Cuál es la puta que tenemos los dos de estornación? Esa fue la puta de preciosa partida. Pero bueno, quitando eso, lo demás guay. Vale, Diana, 3-0-3. Vale. Mátala, mátala. No, mejor. ¡Madre, tú! Buah, este G, tío. G tanque, tío. No sé. No sé, no sé. Hay que posar esto. Tenemos que intentar... Meter un poco de presión por aquí. Porque si no... No hay un pink aquí. ¿No hay un guarda un poco? Gol. Un poco raro, ¿eh? No, tampoco hay aquí. Qué raro. Deja ahí otro por si acaso. Que no sean de coño estas leonas. Y no, me fui a un puto pelo. Me he quedado sin el lorito de la placa, pero bueno. Es que se lo lleve, que sí, que le viene bien. Vale, está Leona. No sale dentro del oráculo, ¿vale? Sí, el equipo rival tampoco tiene tanques, pero bueno. Sí, qué coño tiene a Leona. Qué bueno. Lleman mucho más tanques Leona que Jarvan. Pero sí, de tanques a full. Pero a full. Si yo llevo aquello también, tampoco iba a hacer mucho bajo torre. Bueno, sí que es verdad que coño, creí que me llegara para la esta. Se me ha ido un poco la pinza, me tendría que haber quedado. Aunque fuera para la gita a la dominion o a uno. O el simple hecho de estar aquí. O a Cerro, a mí. En esos momentos no está del todo mal. A Cerro, vamos a hacer más SS. Porque el puto talón... Jarvan su por renta. A ver, no está mal. Pero... Hay mejores super, evidentemente. Millones. Pero está bien. Es divertido, eso sí. Bastante viver. Lo que se nos mete aquí a full. Jode la Sibi, tú. Con la W esta. Hostia, la nueva. Madre mía. ¿Cómo jode? Joder, ¿cómo dio esta mierda, tío? De que me trolleen así. Buah, esta... Será que la aguanta la cabrona. Madre mía, tío. La mato mañana. Ni de coña. Ahí no hago nada. Nadie, nada. Hay que ir solo a la Gitaria y ya está. Eh, SS. Joder, qué mal. De repente le he estado olvidando al Minion. Si voy sin guardar aquí. Vale. Vale, vamos a guardar por aquí. Me gusta mucho esta guarda. Para tener un poco esto controlado. Vale, está Leona. Mierda. Vale, vamos a usar... Vale, nada, nada. No va nada. Pues vale. Está bastante claro que iba a estar Kid Ninja. Por tiempo, más que nada. Tanda Sibi aquí. Ay, no tengo VR. Pero bueno. Aunque me he renalizado una mierda, al final. Es que yo me puedo meter a la fulva. Es que, tío. Joder, lo que me ha metido solo con la R. Su puta madre. Ha dolido. Vale, necesitamos guardar. Vale, ha puesto un pink. Ok, ya veo. Uh, la R la tengo en breve, tío. Vale, no te hagas esto, mierda. No, tenía que irte a la AI un poco antes. Que me lo he guardado, pero porque, digo, si entran, pues, mira. Tiene un pink ahí. No, por aquí no tienen wards. Pero bueno. Joder, como él corre el cabrón, mancha. En cero, coma. Vale, ya está. Se me ha imaginado para usarlo la mierda esta de support. Las bolitas del bloque. Cristal, un abrazo. Veni, otro abrazo. Con cámara fija. Te aconsejo que no va a poder ser. Intenta no acostumbrarte a jugar con cámara fija. Se puede jugar y llegar a ser el puto amo. Pero es mejor con cámara fija. Fíjala, pues lo típico, ¿no? Barra espaciadora para fijarla, pero además. A ver, vamos 12-12. Tampoco vamos tan mal, lo único que... Pfff, bueno, yo que sé. Ya sabes cómo es el equipo también. Para ti, ¿cuál es el campeón más difícil? Hay varios que son complicados. Pero usar bien, bien en plan puto amo. Yasu, por ejemplo, ahora mucha gente me dirá. Pero si lo es más fácil, tal. Usarlo bien, en plan bien, rollo pro de cojones. Al igual que Lisin o Katarina. Usarlo como un puto crack. Es complicado. Usarlo como un pro. Muy difícil. Sacar de todo el partido es complicado. Hay personajes que... Pues como Lux. Que me parecen muy complicadas. Y la verdad es que tampoco son tanto. Pero es una cuya esta. Pero es que se me dan tan mal. Que por eso digo que son complicados. Pues se me dan con el puto culo. Ya está saltando a la puta mierda esta. Va, me va a romper esto. Eso estaba esperando. Digo, esta es tu que no la tira. La jodía. Nada, no puedo meterme ahí. Con este equipo no. Y Lux ahora mismo... Está ya ahí. Vale. He entrado al oráculo en 9. Bueno, en 7, 6. No se va. Tiro a la E, pero me ha generado por la velocidad de ataque. Vale. Creí que le iban a dar un poquito a la torre. Veo que no. ¿No tiene un ward aquí? ¿Lo lo pusieron? What? Vale, que me voy a poner el puto ward que ha puesto. Buah, es que... Vas a por ella ya. Va, ahí me la quedo yo, tío. Fuck. Era una seta, no un ward. Creí que era un ward, tío. Nada, me piro. Aquí no hago nada. Aquí ya, ya. No hago nada. Jarvaner, ¿qué pasa, gilipollas? Que tiro la esta justo ahí la pillé, oye. Yo creo que va a morir igualmente, pero bueno. Aún así tenía el flash. Y no lo usaba, así que... Me, este ítem... Esta partida no es que rente mucho, la verdad. Va a ser un poquito de daño. Va, con que me atanque allí, tío. En serio, esto es una... Es una build coreana, chicos, o algo de eso. Un saludo, Brandon. Un abrazo. Uy. Usa mal este. Un saludo, Yorichin. Un saludo, MyGameMB. Un abrazo. Tampoco iba a hacer mucho yo ahí, así que... Manera por... Sí, bien. Cuidadito. Va, una seta. Tienen putos en una seta aquí. Cago en la hostia. De cuando me seguía el cabrón. Buah, cuidadito. Puto pink. Uh, buenísimo. Joder, tío. Paso. Es que mete demasiado, tío. No podía haber aguantado, pero es que está Leona. Y digo, como me mete a CC de Leona, ya me hace en Burst. Y paso de Dark Hill. A ver si va a ir de Face. No, no me va a dejar. Ay, es que no puedo hacer nada, tío. Habría que haber tirado mid, pero mirad. Setita que se ha comido. Hay que tirar mid. Es que en este momento las partidas en las que, tío, estás jodido. Porque al ser support, si no fuera support, podría ir a todo, pusar un poco, hacer un poco de macro game. Pero siendo support y tanque, tiro del equipo. Entonces, no me mola eso. No. No es nada worth it seguir a Teemo. No es nada worth it, y menos siendo allí. Vale. La R esa está guay, pero... ¿Están ahí? No. Creí que estaría por ahí. No. No, no puedo hacer nada. Yo no hago nada. Y ahora me pingará en plan, eh, no me has ayudado. Joderle, hija de puta. Bueno, me ha gastado la R, al menos, pero son muertos. Vale. Pues bueno. Nah, es que... Olvíade. Mi team tampoco es que meta mucho ahora. Tengo que... Ahí, matar a esos minions ya. Joder, la puta trampa, tío. ¿Cómo oye las... Putas trampas? Cuñazo. Bueno, allí. Adiós, allí. Y te moriste. Nah, no tenía que haber entrado. Soy gilipollas. Para, ¿por qué? ¿Por qué, Rago? ¿Por qué entras? Para salvar a ese ahí. Que se ha suicidado solo. Estaría bien la aguja de Samuria, pero por el tema de... De los wards. A ver, es que... Estaba pensando en la muerte más que nada, pero por el tema del reto y tal, que me des la hostia. Pero vamos a tirar por corazón. Mejor en estos dos, sí que es verdad. Bueno, es que me joden demasiado, tío. Caraputa. Nada, vamos a tirar por estas y hacemos un poco de daño. Paquito. Madre, lo guardé antes. Uso bastante de que lo usen ellos. Y vamos a hacer salvichorrio. Vale. Bueno, al menos no lo hemos hecho nosotros, está bien. Está más juntos, chaval. Tienen las de ganar, pero vamos. Tienen muchísimo mejor composición. Bueno, sí que es verdad que una que hay el cuidado, pero... Y sí que igual, es que somos más de late game. Si aguantamos... Pero claro, estos se quieren surrender ya, así que... Y eso no es bueno. Nadie no está por aquí. Timo está en top, ok. Vale, ya no está en bot. Podríamos intentar... Es que Talon se va a escapar, pero no. Tengo que intentar romper mi... Sí. Más pongo la E imaginada por la velocidad de ataque. Que lo diga así. Ya para romper. Es la hostia. Nice. Nice, nice. Ah, otra vez. A ver si romper es el inibi bastante, bastante worth it, tío. Pongo la E. Velocidad de ataque. Uy, ese inibi viene puta madre, tío. Vamos directos ahora al Drake. Uy, ese inibi nos va a venir muy, muy bien, eh. No sé si, ahora es que nos moramos. Estos cabrones. Voy primero por el 6 Z. Joder, que asco, tío. Como día esta puta mierda. Cabrones. Malditos flashes. Cuidadito, cuidadito aquí, eh. Yo no seguiría. Está bien. Inibi. Tampoco les puedo dejar solos. Si les dejo solos, a la mierda. No me llega aún para danza a muerte, qué putada. Pero bueno, al menos tengo el pico, pero sin danza. Yo me haría diente de Nashor para pegar más rápido. No, no. Te quedas muy atrás. En sí, a mí no me apetece. Yo no necesito hacer más daño. Yo necesito aguantar. Y esto está bien porque, vale, te da un poco de daño, velocidad, habilidad, que está muy bien. Porque así tienes la R y el combo antes y tal. Pero más que nada es por lo de ignorar dolor y tal y el reto. Está bastante, bastante worth it. Con eso aguantas mucho más de lo que la gente se cree. Ignorar dolor es bestial. Bueno, antes de él entrar al oráculo vamos a usar esto. Vale, pues... Una puta setita de mierda. Pesado. Y ya no lo veo, amigo. Ala, igual menos. Eh, talón en top. Pero es que claro, no podemos tampoco ir todos a la por uno. Así que es verdad que si talón se escapa para pillarle yo, pues bastante bien. Para el Jarvan, pero... Vale, voy a ir por aquí. Vale, porque va a saltar ahora algún muro. Ahora. Ahí está. Como os dije, vale. Es lo bueno. Lo único es miedo ahora. Ya te queda un... Vale. Han preferido venir, ok. Sí, pues está bien. Barón está bastante bien. Buah, tío. Puta. Katelyn de los huevos. Es bestial, tío. Puta. ¿Cómo va a dar? Dios, tías. El cabrón. La cena es el barón ahora, no es nada worth it. Que si no está talón. Pero bueno. Vale. Podemos hacer... Hacerle creer que queremos esto. Vale. Kale está ahí con Timo, ok. Uh, cuidadito. Cuidadito que viene nuestra amiga Diana. Yo me iría, yo me iría. Es que es Diana, tío. Como salte Diana. Ya, me he piro. No, hija de pu... El Solari y el Flash. Está más pendiente de Katelyn que de la otra. Vale. Este ha sido worth it. La puta de que he muerto yo. Y yo quiero la puta de ese. Y a mí que no me la llevo. Pero... Vale, bastante worth it. Nada, pues todo ya está. En plan, ¿qué puse? Dice que haciéndose... Es que allí, tanque, tío. Sigo diciendo que... Es que así, corta cura es un poco tontería. Contra estos. Y esto me mola por el tema del kit awards. Eso me mola, mazo. Más, parece que Leona está muy atenta al tema del awards. Así que... ¡Eh! ¡Lo mato, lo mato, lo mato! No. Hijo de puta. ¡Enano, cabrón! Por la seta. Porque se ha quedado quieta. Yo me habría movido. Por la onda expansiva, la dominión... Sigo una de las setas, un minión y... Vale, bien. Bueno, al menos que rompan esto, sí o sí. Si lo rompen... Lo que muera es worth it. Vale, ahí ya está. Lo rompió. Está bastante worth it. Vale, y no le... Y no llegó y usó flash el otro. Vale, bastante, bastante worth it. Encima falla eso. Vale, perfecto. El... Este está... Ah, el baloncito. Vamos a romper el pink. ¿Qué cojones se han hecho ahí, tío? La han regalado el Drake. Ya tienen el alma. ¡Hala! ¡Hala! Sin Drake. Te hago la puta. No, tiene un pink puesto allí y... Por mucho que ponga yo el... Vale. ¡Uh! ¡No! ¡La puta trampa, hija de tu puta madre! Corre, coño. No, he intentado hacer el combo de RQ y no. ¡Qué asco de equipo, tío! ¡En serio! Tío, teníamos las de ganar 100% ahora mismo, tío. Y la ha cagado ahí a estos dos de aquí. No sé qué coño han hecho aquí, tío. No me preguntéis, chicos. ¡Ay, Dios! No, yo no estoy en Jans. Un saludo a Toestro. Un abrazo. Un saludo a la fe. Ok, Alex. Pues ahora te acepto. Para, para, para... Voy 3-4-2 en sí. Y iba 3-2-10 o así antes, tío. Iba bastante bien. Pero me están jodiendo las estadísticas estas, putos. Cabrones. Ahora, bueno, es que hemos pushado y tal. Y quieras que no. Se mete mucha presión. Pero van a estar esperando ahí. Las putas setas... Joden bastante. Se han hecho varón. Pues a full, a full. Ahora ya... O matamos a todos aquí y tal. O ya no es nada worth it. Ya... Era de meterse a full. Sin más. Vale, aquí se lo han hecho bien. Porque se han hecho varón. Joder, que trampita, coño. Vale, la puta la que yo no me quedo el varón. La puta madre. Bien. Joder, que asco. La puta seta de miedo. Ahora hay que intentar tirar, eh. Joder, tío. Que Talon no hace una mierda. Talon, que diga. Jalón. Ahora va a saltar el puto muro. Así que... Me he puesto el ojo del solario. Porque digo, si me... Si se me salta ahora... No. No. Mejor que no murió, tío. Vale. Esto sí que no es worth it. Va, el puto varón, tío. Es que... Les da muchísima... Espérate allí que se nos muere, eh. Yo diría de irnos aquí. Es que no es nada worth it este quedarnos por aquí. No podemos pelear ahora. Ni de coñísima. Ya se empiezan ahí a tiltear y a... Flamear más bien. Nice. Va, van a querer tirar esta torre. Está jodida la partida. Está jodida. Adiós que sin Tiamat y sin pollas no puse una lila. No creo que esté... No creo que nos estén esperando. Tiro la imaginada por el tema de... Ya sé, y la velocidad de ataque a Sibi. A ver si pusimos un poco más rápido. Vale, van a subir todos, así que... Cuidado ahora. Ahora hay que defender bots, eh. Hay que defender, hay que defender. Joder. Mierda, ya no muere este. ¿No ha ido? No, ves. Querían eso. No, tío. Puta mierda. Me tenía que ir quedando con Sibi. Fallo mío ahí. No, a ver. No tenía que ir para acá. Me tenía que ir quedando con Sibi y ayudarla a pusear. Ahí fallo mío. Pero es que no... Tampoco me he hecho mucho el equipo, así que... Pero sí, ahí tenía que haber apoyado a Sibi. Ese teleport, no sé yo. Voy para allá, a ver si... No, no le pillo por esa para el otro lado. Nada, pues ahora romper Inibis. Joder, las putasetas, tío. Tanto los putos sitios. Habrá que romper Inibis. Eso sí. A ver, si no viene nadie conmigo... Vale, ya está viniendo. Ok, eso me moló. Vamos allí. Help. Es que encima va tanque. Es que cómo se nota, tío. No quita una mierda. Pasa de un G, tío. A nivel 16 ya. ¿Qué mierda le quita? A nivel 16. Qué asco. Qué puto asco. Joder, las setas, tío. Está dentro de los putos sitios. Ah, me lo ha dado a mí, ¿o qué? ¿Thanks? No sé, me ha pingueado. No sé. Si no le ha dado a las gilipollas. No sé. No sé. No le ha dado. Vale, van en todas a por Sibi. Es que si matan a Sibi... Gana la partida 100%. Qué putos, eh. Joder. Vale, ha matado a Lux. Ok. No, no es nada. Ahí no iba a hacer nada. No me digáis. Yiii, las he metido de algo. Eh, mira, Sibi. Vale, vale, vale. Vale, como esto... Está bien, está bien. Que Sibi termine la partida. Ya, si yo solo quería... Joder, joder, cabrón. Puta. Venga, tío. El puto tío. Me de los huevos, ¿ves? Al final hemos ganado gracias a Sibi. Muy buena. Madre mía, tío. Qué partida. Esta se sube, chicos. Esta se sube. Así que ya sabéis. A seguirme en Twitch y esa mierda. A activar la campanita. Y a la.